Volviendo a lo de la entretención, hace un tiempo hablo mucho de un posible respeto de mi casa. Está bien, igual va a estar súper censurado yo creo hoy día, porque hoy día todo es explotación de mujeres, no sé qué, lo cual me parece bien, a mí los extremos son los que no me gustan en ningún aspecto, para ningún lado. Porque si yo le sirvo de desayuno a mi marido en este caso, y digan que es un abuso o que yo soy una pobre mina, onda, en verdad no me afecta en nada. Y si otro día, no siento que sea machismo, si yo lo viví, quizás heredado, mi mamá era una mujer súper atenta con su marido, porque venía de otra crianza, y si yo viví toda mi vida eso, ¿por qué va a ser malo? Me gusta que me respeten como mujer, no quiero tener que ponerme una falda hasta acá, si me la puedo poner hasta acá, y quiero y puedo, ¿cachai? No quiero que me juzguen porque ando con un escote. Siento que yo soy libre de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, con mi vida y todo, y no porque sea mujer tampoco me van a pagar menos sueldo, ni nada de eso. Ahí voy a todas con eso, pero creo que cada uno decide cómo vive su vida. Yo nunca me he sentido con el derecho de hacer juicio del resto, y yo trabajé en farándula también, y te lo juro que siempre me traté como de poner en el lugar del otro, o sea, no voy por la vida enjuiciando a nadie. Y yo siento que la gente sí se siente, tú subís una foto a Instagram y te hacen bolsa, ¿cachai? O sea, he visto y he escuchado de gente que subo una foto de tu niñito chico y dicen que es feo, ¿de qué me estáis hablando? Y después hablan de que nos respetemos y de la solidaridad y de que partamos por entender qué significa el respeto por los demás. A mí no se me ocurriría en ninguna forma, en ninguna forma hablar mal de un niño, por ejemplo. En general trato de no hacerlo de nadie, pero no de un niño, entonces, y después dicen respetémonos las mujeres, no sé qué, y la cuestión, la bandera, el lucha, o los hombres, lo que sea, si esta cuestión es para todos los lados. Entonces, o suben una foto de que está guatona, o que no sé qué, con una facilidad que se habla de los demás, lleno de juicios de todo tipo, y si yo estoy guatona es problema mío, si tú me encontras guatona a mí, es tu rollo, no es el mío, ¿cachai? Porque si yo me pongo una bolera corta y yo encuentro que me veo minísima, da lo mismo si tengo 40, si tengo 20, si tengo celulitis, si estoy, lo que yo quiera.